Continuar, chicos, continuamos con el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya ahí teníamos nuestra sumatoria. ¿Qué me dice o cuánto equivaldría aquí? Sí, la siguiente. El morado y el rojo. No te escucho. Ahí. Ya, aquí iría 666,733 kilogramos, ¿verdad? Muy bien, vamos a la otra. Dígame a la otra la respuesta. Ya, primero dígame, ¿qué valores sumamos, Belén? 101,5. 101. 101. 111,15 más. Más, ¿qué gamada? Más, 333. 333, muy bien, coma. O la misma. Ya ni me acuerdo los nombrados. 666. Vamos a ver, ¿cuánto sería el resultado? 444,8, a ver. 444,8. ¿Cuánto sería? Dime, Belén. ¿Con qué número empieza, pues? 1,8. No, pues mira bien. Sí, pues mira el 8. Sí. Mi yugo, el otro, mi yugo, el que abajo, el que está haciendo Belén. 8, ¿8? 816, ya no me acuerdo. 816. Eso, eso me. A ver, veamos. 6, 1, no, pues. Ah, no, está bien. 6, 11, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Ya, 816. Ahí está bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? 4, 4, 4. 444. 444, muy bien, sigue. 4, 8. 8, 8, 816. 8, 816. Perfecto. Vamos a ver la otra. Mi yugo, el otro, yo, el otro, yo, el otro. Mi yugo, el otro, yo, el otro. 5, 15, más. Más. 444, 343. ¿300? 43. 43. Y da igual. Y da igual. 455. 455, 493. 493. Sí. Very good. Excellent. Entonces, aquí ponemos 555, 493. Perfecto. Veamos en la otra. Tenemos. ¿Qué cantidad falta de cada ingrediente? Haz las operaciones en tu libreta y pon aquí los resultados. Tenemos. Ingredientes. 3,5 litros de leche. 1,950 kilogramos de fresa. Aquí, donde está el tazón de fresa, aquí es otro número. Y acá es otro número. Eso es lo que nos falta. Ahí es otro número y acá otro. Entonces hay que sumar acá. Escuchen. Hay que sumar. Veamos. Para los ingredientes, voy a ampliar esto un poquito. Sí, voy a compartir otro modo de la pantalla para verlo un poquito más grande. Dice que tenemos en ingredientes. Para realizar esto necesitamos 3,5 litros de leche. 1,950 kilogramos de fresa. 0,600 kilogramos de azúcar. Morena. Y si yo solo tengo, 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 por ejemplo, 0,5 litros de leche, 374 kilogramos de azúcar morena y 1,125 kilogramos de fresa, ¿cuánto me faltaría? Aquí dice, haz las operaciones en tu libreta y pongo aquí el resultado. ¿Qué cantidad falta de cada ingrediente? ¿Qué tengo que hacer? Hay que sumar. Falta. Falta. Restar. Restar. Muy bien. ¿Qué resto? El número de kilogramos que se necesita por el que tenemos. Ok, voy a compartirlo acá, porque ahí no me permite escribirlo. Y pongan pisar. Control B. Ya, ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, en fresa, ¿cuánto de fresa necesito? Mira ahí el cuadrito chiquito, ¿qué me dice? ¿Cuánto tengo que tener de fresa? 600. 1950. Ajá, 1,950. Muy bien. Menos, ¿cuánto tengo de fresa? 115, 101,125. Ya, 1,125. Muy bien. ¿Cuánto me faltaría entonces aquí si hago una resta? ¿Me faltaría? A ver, si no faltaría. Nos faltaría en 825. 0,825. 0,825. Mami. Ya, ahí está. 0,825. Ese es el kilogramos que le falta de fresa. Así es. Muy bien. Kilogramos de fresa. Ese es el kilogramos de fresa que nos falta. ¿Cuánto nos faltaría ahora? Vamos con el azúcar. El azúcar nos faltaría... ¿Cuánto tengo que tener de azúcar? 0,600. Muy bien. Menos. Menos 300... 0,374. Muy bien. 0,374 que ya tengo. ¿Cuánto me faltaría? 226. ¿Cero coma? No. 300... 300... No, 226. 336. 336. 336. No podría ser 300... 226, mi. Vamos a ver 226. Si yo se lo pongo, digo de alguna manera así. Miren. Si lo ubicamos así. 0,600 menos 0, perdón. 0,374. Así de manera vertical. ¿Cuánto sería? No me alcanza. Sería 10. Por lo tanto, aquí sería un 6. Como ya presté, este se queda en 9. Este se queda en... 2. Este no me alcanza. Sería 10. Aquí sería 7. Este se convierte en 8. y quedaría 2. Este ya no es 6, sino que es 5. Menos 3. 2. Ahí está. Se ve que es 226. Y bajo la coma. Y 0 menos 0. Me queda un 0. 0. ¿Ya vio? 0. Sí. 6 meses. Es verdad. Que me dijeron de azúcar. A mí se la escucha muy trabada. De leche. ¿Cuánto necesito tener de leche? 3,5 litros. ¿Y cuánto solo tengo? 0,5 litros. 0,5 litros. ¿Cuántos litros me faltan? 3,3. Muy bien. O sea, sí. 3,5 litros. 3,0 litros. Ajá. Entonces, 3 litros. Perfecto. Ahora sí ubica, entonces. Miren los resultados. Hay que ponerle una... Así es. Me, ya terminé. Gracias. Gracias. No sé si me podría poner esto. No, mi, no. Pensé que me conecté tarde porque tenía que viajar de urgencia a Casalina. Ah, ya, estás en Casalina, ya, ok. Pero hoy no estás trabajando. ¿Cuándo? No estás trabajando. No, es que en un modo de urgencia no pude traer mis cosas. Pero igual no. Pero les quito una foto acá, acá, cuando lo llevo, lo voy aquí y lo copio. Ya, pero igual pido que te sientes, ya, porque no se te puede ver así acostadito. Disfrutando de la Casalina. Ok. No veo a Dana y no veo a Herrera, creo que es. No, no es Herrera. No es Lenovo, Tap, Tien. Es Jesús, si mal no estoy. Sí, me da a mí. Sí. Sí. Mija, lo que hiciste ayer, sácalo. Sí, mija, ya, ok. Estamos hasta aquí. Lo que hiciste ayer de... Vamos a la siguiente. Dilan. Sí, pero ya se va a terminar la hora. Dilan, micrófono. Sí, eso que hiciste ayer, mija. Ok, veamos. Esta es rápida. Aplicar técnica de redondeo. Algo que vimos, Matías. Perdón, este, Dilan, el micrófono. ¿Se te escucha? Dilan, dame un ratito para atrás. Aplicar el redondeo de las siguientes cantidades. ¿Qué? Redondea los siguientes números a décima. Recuerda que nosotros... Matías parece que no escucha. Teníamos nuestro entero, nuestra décima, centésima y luego viene la milésima, ¿verdad? ¿Estoy o no? Unidad, décima, centésima, milésima. Milésima. Si me dice que lo seleccione a la décima, ¿cómo, por ejemplo, quedaría el 0,75, Jimmy? Ah, yo, ya, Miss, quedaría 0,7,5. Pero dice a la décima. Ah, entonces sería 0,75,0. ¿Cómo? Sí, ya terminé de copiar. No sería solo 75. A ver, vamos de nuevo por partes. Parece que no nos estamos entendiendo. Parece que no nos estamos entendiendo. Sí, Miss, ¿por qué le pedí que ponga el resto para atrás? Unidad es el 0. Décima, el primero que está después de la coma. Centésima, el que está segundo. Milésima, el que vendría después. Si me dice, redondea los siguientes números a la décima. Ah, ya, Miss, sería. 0,75. 0,75. No, 0,75. ¿Por qué 75? Ahí estoy con décimas, centésimas. Mi 0,75. 0,075. ¿Por qué 0? 0,0 no. ¿0, qué? ¿75? ¿7? No sería 7, porque el que sigue, ¿qué número es? El que sigue es el 7,000. Después del 7, ¿quién está? 5,000. Y si ya pasa el 5, o hay un número mayor a 5, ¿qué pasa con el siguiente? Oh, my God. No se recuerdan esto. Si yo ya tengo después un 5, o un número mayor a 5, se le aumenta a 1 al de adelante. Quiere decir que ese 7 se convierte en qué? En 8. En 8. Ahí está una décima. Cuando dejo solo un número después de la coma, décima, ¿qué hay? Décima. A mí, cuando atrás estaba menor, se le aumenta a 1 ahí. Menor, no, mayor. Cuando el número es mayor, el número es 5 o mayor a 5, se le aumenta a un número al anterior. Ya. Veamos. Samantha. ¿Cómo sería 0,34? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo sería 0,34? ¿Cómo sería 0,34? ¿Cómo sería? Me da permiso por el agánico. Anda rapidito. Ay, ya está. 0,34. ¿Cómo sería? Ay, ya no me lo vas a meter. A ver, Joseph Chérez, ¿cómo sería? 0,4. ¿Por qué 4? ¿El número que le sigue es mayor a 5 o es 5? No sería 0,3. 0,3. Perfecto. Porque el número que le sigue no es mayor a 5. ¿Cómo sería Daniela en el 0,25? ¿Cómo sería Daniela en el 0,25? Daniela, ¿cómo sería? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Daniela, 0,25. ¿Cómo sería? 0,2. 0,2. ¿Sí? ¿Por qué 2 y el que le sigue es un 5? Como es 5, se le aumenta a 1 a la anterior y sería 0,3. Chicos, recuerden. Si el número que le sigue es 5 o mayor a 5, se le aumenta a 1 a la anterior. Voy a ver, Michael, 0,96. ¿Cómo me quedaría? 0,10. Ya, pero en este que se convierte en 10, acá se aumenta a 1. Ah, entonces 1,9. Ah, no. 1,9 no, 1,0. Porque ya se está cambiando. 1,9. 1,9. Ahí ya no. 1,9, perfecto. Ahí ya no va el 0 adelante. Así es, y aquí ya no va el 0 adelante porque ya se está convirtiendo en 1. 1,0. Ah, el 0 se pone atrasito, atrasito. El 0 se pone cuando solo hay una, en cambio, si ya hay 2, ya no sé. 0,66. ¿Cómo se convierte? 0,7, muy bien. Belén, 0,29. ¿Cómo lo ubico? 0,30. 0,30 no, solo el 3. Es a 1. 0,3. Perfecto. Muy bien, chicos. Me quedo hasta aquí. 0,3. Nos volvemos a conectar a las 10 y 13 porque me le he cogido 3 minutitos. ¿Ok? Ya, chao, mis. Espera, espera, espera un momento. Espera, 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 espera. Mis. Chao, mis. 10, 11 y 14. Ahí está Belén. Chao, mis. Belén, ¿ya lo viste? Sí, ya me dirá, gracias. 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 Gracias.